¿Cómo se puede ayudar a las mujeres? 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 que aprendiste? Bueno, el primer curso me costó 60 mil pesos. Yo aprendí allá a generar autoridad, a pautar con Facebook e Instagram, por el administrador de anuncios que es lo más importante me parece a mis redes. Aprendí a invertir, a cuánto más o menos tenía que invertir para poder que me llegara gente a lo WhatsApp. Aprendí lo que es tráfico, lo que son interacciones, bueno, varias cositas básicas que es lo que uno necesita como para eso. Ah, y también hacer videos que sean como llamativos para la gente. Corte. Cuéntame el curso número 2. Ay, ¿qué fue el curso de 2? Fue uno como de 500 mil. Diles que ya aprendiste más a punto de mar, que ya no va a ser el celular, que ya no va a ser el celular. Ya avances un poco más. 3, 2, 1. Bueno, y el segundo curso, que me costó 600 mil pesos, ese curso yo aprendí lo que era mucho más al fondo el marketing, aprendí lo que es el administrador de anuncios a manejarlo del derecho del revés, o sea, todo súper bien especificado porque ese fue virtual pero fue excelente. Aprendí muchísimo a manejar la autoridad en las redes sociales, ese fue el segundo. Y el tercero. Es solidaridad, es el yo, ¿sí? Si, no meterme precios porque... Usted lo va a hacer más barato. ...de 600 mil pesos, 500 mil pesos, pero más barato. Más barato, ajá. Lo que quiero cuidar de ahí, que es la impresión de la gente que está muy caro, no es, quiero mostrarles que los cursos no son caros, sino que son inversiones para... Bueno, el tercer curso. El tercer curso que me costó 1.500.000, ese es para lanzamientos, para hacer lanzamientos de los cursos y también fue una bendición grandísima porque se entró cuarentena y ya cerraron todo y yo no podía hacer absolutamente nada presencial y ya tenía que ser netamente virtual. Entonces, mejor dicho, Dios me cruzó eso ahí, compré el curso de los lanzamientos, aprendí a hacer lanzamientos con ellos, supremamente bueno, me ayudó muchísimo demasiado ese curso de verdad. O sea, eso en cuarentena fue, mejor dicho, lo que me salvó porque yo paré netamente todos los cursos porque eran presenciales, entonces todo se me paró y empecé con todo lo virtual. ¿Cómo te afectó la pandemia? O si te afectó o te favoreció. No que me favoreció. Sí, pero lo que te voy a contar acá es que tú hacías cursos presenciales, entonces ahí te afectó. Ah, sí, me afectó pues en cuarentena, sí, y mucho porque mire, debo 15 millones, no sabía. Ayer me di cuenta. Entonces, dejaste de hacer cursos presenciales, y de ahí hablaste con nosotros y empezamos a hacer los lanzamientos, entonces quiero contar cuatro años en los lanzamientos, porque queríamos estar en la gente, nos hablas, hicimos un primer lanzamiento aquí en Colombia, tuvimos muchísimos problemas, de verdad que ese es el primer día, quiero que lo cuentes así. Bueno, a mí la pandemia me afectó muchísimo, yo al principio del primer mes pensé que yo ya no tenía dónde echar, ni dónde coger, ni qué hacer, porque obviamente todo lo mío era físico, lo mío era hacer cursos presenciales donde iba mucha gente, 50 personas, 60 personas, y eso estaba netamente prohibido, y ya. Yo dependía totalmente de eso. Responsabilidades hasta que ya no más, porque como yo empecé a ganar buena plata, me metí pues en varias cositas que podía pagar, y bueno, ya ha pasado por ahí 15, 20 días, los muchachos me ofrecieron, por decirlo así, lo del lanzamiento, yo ya estaba haciendo como el proceso, pero yo sola, y estaba apenas como aprendiendo, no es lo mismo, no al principio pues aprendiendo y todo paso a paso, pero ya con ellos súper expertos, eso fue de una. Entonces ya me propusieron pues el tema, lo tomé, tomé lo del lanzamiento, hicimos el lanzamiento en Colombia, y oh sorpresa, pues nos pasó muchísimas cosas, se nos caía el internet, se nos caía de todo, el computador mío estaba súper malo, como no podíamos tener contacto físico ni nada, sino que éramos todos por llamadas, por todo, eso fue un caos terrible, se nos conectaban cosas y 3 mil personas en Colombia y no éramos, no éramos capaces, porque era, o sea, no pensábamos que iba a ser tanta la gente, que el sistema no podía con eso y se nos caía, entonces bueno, eso fue una revolución total, pero lo manejamos, después nuevamente lo hicimos, lo sacamos adelante, vendimos como 220 cursos, como 22, que eso económicamente equivale a 22 millones de pesos, más o menos eso hicimos en el transcurso, que aproximadamente de 20 días teníamos eso en efectivo, entonces para mí eso fue pues, menos dicho, una bomba, y aparte no solamente lo hicimos aquí en Colombia, sino que lo hicimos en Chile, en Ecuador, en Perú, en España, bueno, muchas partes lo hemos hecho ya, gracias a Dios, y nos ha ido súper bien, entonces a mí la pandemia sí me afectó muchísimo al principio, pero gracias a que ellos me ayudaron pues con esto, sacamos adelante pues el proyecto de los lanzamientos, es súper bien, súper, súper bien. Quiero que le recomiendes a la gente por qué deben tomar un curso de marketing y por qué la gente debería tomar un curso con NRB, ¿por qué? Porque definitivamente pues la humanidad para mí está primero que todo, y yo, créanme que yo he tenido experiencia con otras personas, no en marketing digital, pero sí en otros temas, y el tema humano en ese gremio del marketing es súper importante, ellos te acompañan en todo, te sacan de las dudas de todo, si no sabes, te ayudan, si no sabes grabar un video, te dicen mil veces como lo grabas, se tienen súper paciencia en todo, siempre están ahí presentes, siempre, 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 nunca te van a dejar tirado o tirado con el lanzamiento, que si no, que si no le funcionó eso, que nada, con absolutamente todo, con cámaras, si tienes problemas con cámaras, si tienes problemas con computadores, con el celular, con lo que tengas problemas, así que a ellos no les incumba, por decirlo así, pues que no les importen o tengan que ver con eso, te van a ayudar, sí, entonces para mí siempre el tema humano va a ser lo primordial y son, mejor dicho, súper, súper en ese tema, nunca te van a dejar tirado, entonces por eso se los súper recomiendo, porque de verdad que a mí fue una de las que me ayudaron enormemente en un momento en que lo necesitaba bastante, muchísimo, entonces se los súper recomiendo, súper recomendamos. Yo los conocí hace aproximadamente un año, ¿cierto? Hace más o menos un año los conocí a Lanzadores, la verdad pues fue, mejor dicho, para mí fue una bendición muy grande, ¿por qué motivo? Porque yo empecé a dictar los cursos presenciales, pero en los cursos presenciales me iban 7, 8 personas Y eso si acaso me alcanzaba para pagar el auditorio, se me cayó Cuéntanos, ¿cómo conociste Lanzadores en R&D? Bueno, Lanzadores en R&D... Yo le dije a usted que me iba a comer Yo le dije a mi SRNB, eso me confundo, no voy a decir R&D En ese proceso, ¿tú crees que fue muy difícil, fue muy fácil? ¿Cómo te fue con ellos? No, para mí fue súper difícil ¿Ve? Súper fácil ¿Cómo le pareció? ¿Cómo fue? Ella para los bloopers, ella para los bloopers también ¡Buen charro! Esa fue para los niños del 28 de diciembre ¡Ay, buen charro! ¿Qué por qué dices? Pues nada, déjame Para mí fue, digo que fue muy bueno ¿Cómo fue difícil? Fácil Listo, ya Ahora sí, cuéntame ¿Por qué contigo? ¿Por qué tengo que aprender contigo? ¿Tú qué opciones me das? ¿O yo por qué tengo que tener un curso contigo? Porque primero, la calidad de los cursos es excelente Porque así como hay miles de mujeres que ya han estudiado estos cursos Así mismo puede aprender cualquier otra mujer o hombre que quiera aprender con eso Segundo, porque yo lo hago con demasiado amor No lo hago porque sí, porque económicamente me retribuye nada más por eso No, me encanta, lo hago con toda la pasión del mundo, con todo el amor Me encanta, me encanta lo que hago Entonces creo que las cosas hechas con amor es muchísimo mejor ¡Gracias!